La tarde huele a ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa Porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo Y al abrigo de las sombras con un médico acabado En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara Enredados por completo en una tela de araña Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de huir Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es mirar los días robados, ahogados en sangre Sin ventanas y sin puertas, el pasado se condena Qué difícil es contar los pasos que se dieron por la libertad Por lo tanto de nadie Que cierta tu hermana wil ver el corazón Gracias por ver el corazón Losavoreños de Dev 피� Teatro Losavoreños de Devropa Días de angustia y de soledad, después de la noticia de la última emboscada La larga espera, los días de cárcel, la visita anual antes de Navidad Y hoy por fin, con los nervios en un puño, la verdad salir después de veinte años ¿A cuántos robaron la juventud? ¿A cuántos más se los liquidaron? Acabó la guerra pero no acabó el miedo, y por fin empezaron los abrazos más tiernos Tus ojos azules, de ninguna tan limpia, me hicieron olvidar el tiempo de su fin Qué difícil es contar, los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es mirar, los días robados, ahogados en sangre Sin ventanas y sin puertas, el pasado se condena Qué difícil es contar, los pasos que se dieron por la alimentación Qué difícil es contar, qué difícil es contar, los pasos que se dieron por la alimentación Qué difícil es contar, los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es contar Por la libertad